Pika Pika Todos los patitos Chicos, chicos, ¿cómo lo estáis pasando? ¡Fielto! Chicos, ¿cómo está la agüita? Está fresquita al principio, pero luego te acostumbras. ¡Tírate! ¡Ay! ¡No sé! ¡No sé! Es que justo hoy he ido a la peluquería. Pero no pasa nada, amiga. Luego te vuelves a peinar. ¡Es verdad! ¡Venga, Belén! Que hace mucho calor y te vas a refrescar. ¡Ay! ¡No sé! ¡No sé! Es que justo hoy me he pintado las uñas. ¡Pero no se te van a estropear! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Venga! ¡Tírate! Que vamos a jugar a buscar moneditas en el fondo y tú sabes nadar. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Pero es que justo! ¡Pero, Belén! ¿Qué te pasa? ¡Ay! Es que el agua está muy fresquita. Me parece que le pasa lo mismo que al patito pequeñito. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Eh? Es cierto. Me pasa lo mismo que al patito pequeñito. ¡Fuera el miedo! ¡Ja! ¡Empoderamiento! ¡Voy a ser valiente! ¡Me voy a tirar! ¡Venga! ¡Al agua, patos! Todos los patitos se fueron a nadar Y el más pequeñito se quiso quedar Su madre enfadada le quiso regañar Y el pobre patito se puso a llorar ¡Cuá! 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 Todos los patitos se fueron a nadar Y el más pequeñito se quiso quedar Su madre enfadada le quiso regañar Y el pobre patito se puso a llorar Los patitos en el agua meneaban la colita Y decían uno al otro ¡Ay, qué agua tan fresquita! Los patitos en el agua meneaban la colita Y decían uno al otro ¡Ay, qué agua tan fresquita! Todos los patitos se fueron a nadar Y el más pequeñito se quiso quedar Su madre enfadada le quiso regañar Y el pobre patito se puso a llorar Los patitos en el agua meneaban la colita Y decían uno al otro ¡Ay, qué agua tan fresquita! Los patitos en el agua meneaban la colita Y decían uno al otro ¡Ay, qué agua tan fresquita! ¡Ay, qué agua tan fresquita! ¡Ay, qué agua tan fresquita! Gracias por ver el video.